Nombre completo Leisy María Santos Herrera Posición Volante 10 El mejor gol de tu carrera El que acabo de hacer contra Inglaterra Santa Feo Atlético de Madrid Uy no, eso no se puede escoger así No, 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 los dos, o sea, yo los dos, los amo a los dos equipos Mejor compañera de cuarto en concentración Linda Gaicheo Es mi compañera de cuarto La costa colombiana en una palabra Sabor Mundial de Australia y Nueva Zelanda En una palabra Orgullo La selección colombiana Honor La más canzona de la selección Chachis, ya no es pino Apodo Ley